¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, hoy estamos con el contenido Tactical Monsters, vamos a tratar de subir un poco de ranking, vamos a hacer copas, como les había mencionado al principio en otros vídeos, estoy jugando un poco este juego, en vez de que me parece una muy buena opción, si te aburre un poco Jaguar Robots, es un juego bastante competitivo. Estoy jugando con una carta legendaria que se llama Ares y una que se llama Truth que es el árbol y Dily que es mitad caballo y mitad mujer. Voy a moverme no, no la voy a convocar, voy a poner en modo defensa, esperando a ver qué hace el enemigo, si el enemigo convoca alguna carta, ya vi qué carta convocó, así que ya puedo más o menos ir convocando una carta, con Dily debería de avanzar un poco. No puedo atacar tan lejos, no puedo moverme, pero puedo atacar. Voy a tratar de destruir este bot, este bot todavía confundo, esta carta que acaba de avanzar, voy a tratar de destruirla. Lo voy a colocar en modo. Voy a invocar, y voy a invocar a Frost. Tenemos Frost y a esto lo coloco en modo defensa. Vamos a decir, destruí esta carta que viene hacia acá. Ya la destruí, estuvo fácil. Vamos a decir, aquí puedo subirle de ranking con algunas copas. Vamos a empujar a este logo hacia atrás y a ver si vamos a darle a este amigo acá un ataque. Bueno, un ataque especial. Ataque salto. Le hizo 205 de daño. Lo dejó casi que haya muerto. A escasos golpes. Y con Dily. No me da la opción, sino atacar acá. Será. Ups. Vamos. Vamos a hacer ataque especial de truth. A este combo logo. Lo dejo con la maleza y ahora voy a atacar con el dios. Voy a matar acá para que me venga el bonus de asesinato. Y así poder ir a asesinar a otro. Que sería este. Tengo aquí el ataque especial. Que es invocar al hijo. Y ahí el hijo va a ir a atacar. Va a atacar aquí al homólogo. Y así ganamos Y nos llevamos otra victoria En Esta ahí Fíjense que acabo de subir el nivel A nivel de arena 4 No está nada mal Puesto 32 Subí 32 puestos El estadio, la arena de 4 Va a ser el estadio del entrenador Me parece muy Muy bueno Interesante, hay que ver las próximas partidas